Coyá punto com punto ar. Coyá punto com punto ar. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. Soñar. Fundación Argentina a las Naciones. Camino a la verdad. Fance B. Presenta su programa por décimo año consecutivo. Despertando conciencia. Con las doctoras Graciela R. Adriana Bellanowski y equipo Fance B. La organización de las Naciones Unidas ha reconocido a Fance B. El carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. Fance B. es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, Unasur. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Sin Fines de Lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de veintiún a veintitrés horas por Ecomedios AM mil doscientos veinte. Míranos en vivo por ECO TV a través de la triple W punto Ecomedios punto com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Muy buenas noches, querida audiencia, Claudio Palacis, te saluda en esta noche nuestro programa Despertando Conciencia, un programa de Fance B, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, conducido por la doctora Graciela R. Janowski y la doctora Adriana B. Janowski por aquí, por AM mil doscientos veinte Ecomedios. Te puedes comunicar con nosotros al cuatro cinco ocho seis dos dos nueve tres, reitero, cuatro cinco ocho seis dos dos nueve tres, o también puedes comunicarte a través de WhatsApp al cero once quince cuarenta setenta y dos treinta y nueve cuarenta y nueve. Quince cuarenta setenta y dos treinta y nueve cuarenta y nueve. Y feliz día del amigo. Gracias y feliz día a toda nuestra audiencia. Así es, a toda nuestra audiencia. Le deseamos un muy feliz día del amigo y que lo puedan disfrutar al máximo y poder valorar también, ¿no? A aquellos verdaderos amigos, ¿no? No aquellos que dicen que son amigos y después al final te das cuenta que de amigos estaba muy lejos, ¿no? Exacto. Lo importante es saber discernir quién es mi verdadero amigo y quién no. Y creo que el primero de todos tengo que ser yo mismo conmigo mismo, ¿no? Y sí, diciéndote la verdad empezando por uno mismo, exactamente, poderlo ejercitar en uno y después con los demás. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia de aquí Marisa Vergara, como todos los miércoles, y sí, muy feliz día del amigo, a toda nuestra audiencia, a los miembros de Fans B, que todos los días están ahí haciendo el aguante, un beso muy grande, y bueno, a todos aquellos que de diferentes partes del mundo nos escuchan, bueno, comparten esta visión de Fans B a los profesionales, bueno, la verdad que tenemos muchos amigos, gracias a Dios, así que un saludo muy grande a todos ellos. Y bueno, voy a empezar, voy a hablar del valor de la amistad. ¿Qué trajiste para todos nosotros hoy? Mira, por empezar voy a contarte que Naciones Unidas llama a seguir el ejemplo de Mandela trabajando al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque el día dieciocho, el lunes, se conmemoró el Día Internacional de Nelson Mandela, establecido por Naciones Unidas. El secretario general de la ONU animó a todas las personas del planeta a realizar una actividad al servicio de sus comunidades siguiendo el ejemplo de Nelson Mandela, un ciudadano modelo cuyo ejemplo continúa guiándonos, dijo. En el Día Internacional, en reconocimiento de la contribución realizada por el expresidente de Sudáfrica, la cultura de la paz y la libertad, Naciones Unidas se suma a la Fundación Mandela e invita a todos a dedicar al menos, mira que poquito, 67 minutos a hacer del mundo un lugar mejor. La verdad que todos lo podemos hacer, 67 minutos, no es nada y todos podemos contribuir. En recuerdo a los 67 años que Madiba, como era conocido popularmente, dedicó a propiciar cambios para su pueblo. Guía a un niño, alimenta a quienes pasan hambre, limpia y cuida tu medio ambiente, ayuda como voluntario en un hospital o en un centro de la comunidad, propuso Ban Ki-moon en un comunicado. El Día Internacional de Mandela, que se celebra, como les dije antes, cada 18 de julio en recuerdo del nacimiento, un día como el 18 de julio de 1918, que fue el nacimiento de Mandela. Bajo el lema, pasa la acción, inspira el cambio. Representa una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la labor de una leyenda que encarnó los valores más elevados de Naciones Unidas, añadió Ban Ki-moon. La verdad, un ejemplo digno de seguir, de ser seguido, ¿no? Y precisamente hoy, que en nuestro país, como en otros países del mundo, se celebra el Día del Amigo. El Día Internacional de la Amistad, Naciones Unidas lo estableció el 30 de julio, así que ese vamos a hablar. Lo vamos a celebrar de vuelta la semana que viene. El Día del Amigo, una fecha impulsada por el argentino Febraro. Ese día, el 20 de julio, fecha impulsada por un argentino, Enrique Ernesto Febraro, quien hace 47 años después de ver a Neil Armstrong caminar sobre la superficie de la Luna, entendió que el acontecimiento hermanaba a todos los hombres, más allá de color, religión e ideología. Así que el abrazo, ¿no?, entre el astronauta estadounidense y el astronauta ruso que ustedes conocieron en Rusia, ¿verdad? Así es, a Sebastián, personalmente, sí. Un honor. Un honor haberlo podido conocer. Bueno, ¿qué hizo este doctor, famoso argentino? Escribió miles de cartas a todo el mundo y recibió también miles de respuestas y logró que el Día del Amigo se aceptara en muchos países y, por supuesto, en la Argentina, donde se ha convertido en un ícono. El Día del Amigo realmente están los restaurantes llenos, las cafeterías, todos queremos encontrarnos con nuestros amigos. El Amigo Invisible, que también en muchas oficinas, en el trabajo, en las escuelas también, nosotros también lo hacemos ahí en la fundación, el Amigo Invisible, los regalitos, bueno, todo eso qué hacemos en el Día del Amigo. Bueno, pero ¿sabes lo que este médico argentino, que falleció en 2008, quedó un poco decepcionado y dijo que la amistad estaba devaluada por la pérdida de valores de la sociedad? Un tema realmente que, bueno, y a eso... Qué verdad, ¿no? Qué verdad. Terrible verdad. Qué terrible verdad. Entonces creo que el valor de la amistad, o sea, visto como un valor ético y moral, es digno de ser resaltado, ¿no? Y busqué algunos documentos en los que se encuentra esta palabra amistad y uno de ellos es precisamente la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, por ejemplo, entre los propósitos de las Naciones Unidas, que el primero es mantener la paz y la seguridad internacionales. El segundo propósito que menciona es fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Qué importante, que por eso lo quería remarcar, ¿no? En un mundo tan complicado en el que vivimos, donde la semana pasada, lamentablemente tuvimos, por ejemplo, el atentado que ocurrió en Nice, algo que cuesta, ¿no? Aceptar que vivimos en un mundo tan complicado, pero a la vez que nos tienen que hacer reflexionar muy seriamente acerca de, como hablábamos en otros programas anteriores, la necesidad de la construcción de esta cultura de paz, ¿no? de esta sana convivencia pacífica. Eso digo, exactamente. Vos estás hablando de esta sana convivencia pacífica. Exacto. Que va mucho más allá de la tolerancia, ¿no? Exacto. Porque en la tolerancia todavía no está la amistad. Exactamente. Sí, la verdadera amistad. No está la amistad, en realidad. No, no, no. Porque yo te aguanto, te aguanto, te aguanto, está bien, te respeto hasta ahí, pero no traspases acá porque nos agarramos en cualquier momento. Exactamente. Mucho más allá tiene que ir la amistad. Totalmente. Y ya en 1948, cuando se adopta y se proclama la resolución que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjate que actual que es este preámbulo de la declaración. porque dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la inspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfrutan de la libertad de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Recordemos que esto es después de la Segunda Guerra Mundial, de la atroz holocausto, que digamos, en el que se perdieron la vida tantas personas sin tener culpa ninguna, ¿no? Sí, entre unos de los holocaustos, ¿no? Sí, sí, sí. De los más conocidos. Exactamente. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Estoy leyéndoles algo que fue proclamado en el año 1948 y otra vez nos habla, así como la Carta de las Naciones Unidas, otra vez este principio de la necesidad de estas relaciones de amistad entre las naciones. Un entendimiento consciente de lo que realmente vale otro ser humano, ¿no? Respetando al otro ser humano por ser ser humano igual que vos. Exactamente. Y para ir concluyendo, pues ya se nos va acabando el tiempo, Naciones Unidas en el año 2011 establece el Día Internacional de la Amistad y que vamos a seguir hablando la semana que viene. ¿Por qué se establece? Justamente porque reconoce la pertinencia y la importancia de la amistad como sentimiento noble y valioso en la vida de los seres humanos de todo el mundo. ¿A quién no le gratifica más? ¿Qué es más gratificante que tener un amigo de verdad? Un amigo de esos que los tenés toda la vida o quizás en una parte de tu vida pero que reconfortan tu espíritu, tu corazón, son que están ahí cuando otros no están porque los verdaderos amigos están en las buenas y están en las malas. Así es. Y esta relación, extenderla a trascender la relación personal y extenderla a las naciones, qué importante en este tiempo tan difícil. Y la resolución de Naciones Unidas dice, teniendo presente que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y presente una oportunidad de tender puentes entre las comunidades honrando la diversidad cultural. Y también afirmando que la amistad puede contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional de conformidad con la Carta de Naciones Unidas en promover el diálogo entre las civilizaciones, la solidaridad, la comprensión y la reconciliación. Qué importante en un mundo tan complicado todos podemos hacer algo para que realmente esta amistad entre los pueblos y las culturas, las religiones, sea un hecho. Totalmente. Y bueno, dentro del marco del Día del Amigo, vamos a seguir, que está directamente relacionado con todo lo que acabas de decir, Maru, vamos a seguir compartiendo el marco de Sendai, que es justamente para la reducción del riesgo de desastre, que va del 2015 a 2030. Recordamos que el marco de Sendai nace, en realidad es la continuación del marco de acción de Yogo. ¿Sí? Bueno, así que conforme a todo lo que tocaste recién, fijémonos de qué manera aún, desde la plataforma de riesgos contra desastres, podemos afianzar estas relaciones humanas, verdaderas, donde justamente los valores estén por sobre los egoísmos personales de muchos corazones, lamentablemente, que son muchos de ellos los tomadores de decisiones. Y estoy hablando de jefes de Estado. Y muchas otras personas también que vienen por debajo de ellos también, que tienen justamente el poder de tomar decisiones importantísimas que afectan a muchísima cantidad de gente, a millones de personas. ¿Qué nos dice entonces el marco de Sendai? Sí. Justamente, la reducción del riesgo de desastre es una inversión rentable en la prevención de pérdidas futuras. Una gestión eficaz del riesgo de desastre contribuye, justamente, al desarrollo sostenible. Nosotros que venimos también difundiendo el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la nueva agenda, que es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron del año 2000 al 2015, y la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se transformaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que va de 2016 a 2030. Entonces, el marco de Sendai nos dice que una gestión eficaz del riesgo de desastre contribuye, obviamente, al desarrollo sostenible. Los países han mejorado sus capacidades de gestión de riesgos de desastre. Los mecanismos internacionales para el asesoramiento estratégico, la coordinación y la creación de alianzas para la reducción del riesgo de desastres, como la Plataforma Mundial para Desastres, así como otros foros internacionales y regionales para la cooperación pertinente, han contribuido de manera fundamental a la elaboración de políticas y estrategias, y al fomento del conocimiento y la enseñanza mutua. Esto es lo que se ha capturado del marco de acción de Yogo, y sobre la base de todo el trabajo que fue armando justamente el marco de acción de Yogo, se está tomando todo esto. Todo esto, gracias a Dios, hoy en parte está. Sigue diciendo, en general, el marco de acción de Yogo ha sido un instrumento importante para la sensibilización del público y las instituciones, para generar compromisos políticos y para centrar e impulsar medidas por parte de una amplia gama de actores a todos los niveles. Sin embargo, más de 700.000 personas han perdido la vida, más de 1.4 millones han sufrido heridas, y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de los desastres. En general, más de 1.500 millones de personas se han visto perjudicadas por los desastres en diversas formas, y las mujeres, los niños y las personas en situaciones vulnerables han sido afectados de manera desproporcionada. Las pérdidas económicas totales ascendieron, y escuchemos esta cifra, a más de 1.3 billones de dólares. Además, entre 2008 y 2012, 144 millones de personas resultaron desplazadas por desastre. Tocando el tema de migrantes refugiados. Sí, sí, desplazados. Sí. Que después, acá la doctora Graciela va a seguir ampliando con la declaración que tenemos ahí también. Muy interesante. Entonces, decimos, 144 millones de personas resultaron desplazadas por desastre entre 2008 y 2012. 2012. Lo que pasó de 2013 hasta hoy... ...claro. Sigue diciendo, los desastres, muchos de los cuales se van exacerbando por el cambio climático, se ven, perdón, muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio climático, y están aumentando en frecuencia e intensidad, obstaculizan significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible. Que es lo que estamos queriendo lograr. La información existente indica que en todos los países el grado de disposición de las personas y los bienes ha aumentado con más rapidez de lo que ha disminuido la vulnerabilidad. Lo que ha generado nuevos riesgos y un incremento constante de las pérdidas relacionadas con los desastres. Con un considerable impacto en los ámbitos económico, social, sanitario, cultural y ambiental. A corto, medio y largo plazo. En especial a nivel local y comunitario. Los desastres recurrentes de pequeña escala y evolución lenta inciden particularmente en las comunidades, las familias y las pequeñas y medianas empresas. Y contribuyen un alto porcentaje de todas las pérdidas en todos los países. Especialmente en los países en desarrollo, donde la mortalidad y las pérdidas económicas provocadas por los desastres son desproporcionadamente más altas. Enfrentan un volumen creciente de posibles costos ocultos y dificultades para cumplir sus obligaciones financieras y de otra índole. Y voy a terminar con este parrafito. Lo vamos a seguir compartiendo con toda la audiencia. Que dice, tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastres más amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del riesgo de desastres deben contemplar amenazas múltiples y ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces. Hay palabras acá que las reconozco en muchos de los proyectos que hemos compartido, ¿no? Desde la mano de la doctora Graciela, la presidenta de nuestra organización de FANCEB, ¿no? Múltiples y multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces. Si bien cabe reconocer la función de liderazgo, regulación y coordinación que desempeñan los gobiernos, estos deben interactuar con los actores pertinentes, entre ellos las mujeres y los niños y los jóvenes. Las personas con discapacidad, los pobres, los migrantes, los pueblos indígenas, los voluntarios, la comunidad de profesionales y las personas de edad en el diseño y la aplicación de políticas, planes y normas. Los sectores públicos y privados y las organizaciones de la sociedad civil, así como la comunidad académica y las instituciones científicas y de investigación, deben colaborar más estrechamente y crear oportunidades de colaboración y las empresas deben integrar el riesgo de desastres en sus prácticas de gestión. Esto está directamente relacionado con todo lo que hablabas antes. Sí, claro. Con la amistad. Sí, sí. Con los valores. Sí, las alianzas entre las naciones, claro. Exactamente. Así que, bueno, esto es lo que nos está diciendo el marco de Sendai. Rapidito, que ya nos vamos a... Bueno, lo que pasa es que amistad no es solamente las personas que llegan a nuestro corazón por algo en especial. Amistad es todo aquel ser humano que está necesitando, como todos estos, una ayuda. Que extiendas tu mano y ayudes a aquellas personas. Totalmente, doctora Adri, así es. Así que, bueno, con toda esta mega información que hemos compartido, lo que vamos a seguir compartiendo y analizando. Gerard, feliz día del amigo. Feliz día. ¿Cómo estás? Así es. Te extrañamos el miércoles pasado. Bueno, ¿tenés listo ya? ¿Todo listo? Muy bien. Bien, vamos entonces a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos. Desde los estudios de Radio de la ONU en Nueva York, esto es Naciones Unidas en Acción. La agricultura sigue siendo la principal causa de deforestación a nivel global, según datos de un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El estado de los bosques del mundo indica que en las zonas tropicales y subtropicales, la agricultura comercial a gran escala y la agricultura local de subsistencia son responsables del cuarenta y treinta y tres por ciento de la conversión en tierra para cultivos. Un veintisiete por ciento restante resulta del crecimiento urbano, la expansión de infraestructura y la minería. En América Latina, el setenta por ciento de la deforestación responde a la agricultura comercial a gran escala. La FAO llama a hacer todo lo posible para crear sistemas agrícolas más sostenibles y subraya que no es necesario talar los bosques para producir más alimentos. Eva Müller, directora forestal de esa organización de la ONU, puso como ejemplo de buena práctica las políticas adoptadas por Costa Rica. En los años ochenta y noventa, Costa Rica estaba perdiendo gran parte de sus recursos forestales debido a la conversión de los bosques en pastos. Sin embargo, el país logró revertir ese proceso de la deforestación y hoy día Costa Rica cuenta con una cubatura forestal de más de cincuenta y cuatro por ciento. El cambio se produjo debido a los cambios estructurales en la economía y un enfoque fuerte en el turismo sostenible como fuente de ingresos. Otros pasos, dijo Müller, fueron la adopción a finales de los años noventa de una ley forestal que prohibía la tala para terreno agrícola y luego se implementó un sistema de pagos por servicios ambientales que continúa en la actualidad y que ha dado como fruto el aumento de la cobertura forestal. Otros factores decisivos han sido la estabilidad del país y una fuerte voluntad política, concluyó la experta. Debemos reconocer que la movilidad humana tiene un impacto positivo en el desarrollo y es un impulso para la prosperidad y el progreso social, indicó el vice secretario general de la ONU, Jan Eliasson. En momentos en que el debate público sobre el tema ha estado dominado por preocupaciones sobre seguridad y visiones polarizadas, Eliasson invitó a las naciones a reconocer que la migración es el centro de un nuevo escenario global y de las dinámicas económicas y sociales. El alto funcionario dio apertura en la sede de la ONU a un debate sobre migración para la paz, la estabilidad y el crecimiento, con el objetivo de proponer ideas y acciones prácticas a ser consideradas en la próxima cumbre sobre migración a llevarse a cabo en septiembre. Naciones Unidas y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo tienen la responsabilidad de establecer un tono positivo en el diálogo y direccionar el discurso hacia uno que sitúa los derechos humanos de los migrantes y las contribuciones de la migración para el desarrollo en el centro. También es necesario que se le recuerde al mundo que los estados se basan en la diversidad y el reconocimiento de las minorías, afirmó el vice secretario general, Jan Eliasson, dijo que esa nueva narrativa debe incluir cuestiones como los factores que fuerzan a las personas a abandonar sus hogares, la ausencia de oportunidades seguras y legales para moverse a través de las fronteras, además del fortalecimiento de las instituciones y las políticas en la materia. Dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron este miércoles al gobierno de Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete las garantías fundamentales de las miles de personas afectadas desde hace seis décadas. El conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza data de 1947, cuando el último brazo del río Atuel se secó tras la construcción del envase El Niwil, financiada por el gobierno nacional. La represa se construyó en Mendoza sin tomar medidas preventivas para evitar el impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados perdió la fuente de agua potable, afectando a la agricultura, la ganadería y la pesca. Además del gobierno nacional, los expertos Leo Heller e Hilal Elber exhortaron a los de las provincias de La Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce la interprovincialidad del río y las insta a regular la utilización del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río. Heller, relator especial sobre agua y saneamiento, consideró que ni los gobiernos provinciales ni el nacional se han comprometido lo suficiente en la búsqueda de una solución adecuada. Por su parte, Elber, relator especial sobre el derecho a la alimentación, expresó grave preocupación por el éxodo de la población en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación de La Tuel. Esto ha sido Naciones Unidas en Acción. Muchas gracias. Ecomedios punto com. AM mil doscientos veinte. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD punto com punto ar. ECHOHD punto com punto ar. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. La doctora Graciela Ryzenovski, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCEV. Diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en estrategias de gobierno. Diploma y medalla de oro dos mil nueve del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la Ceremonia Anual dos mil nueve. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental dos mil once. Distinción a la trayectoria, gobernador Enrique Tomás Cresto, líderes para el desarrollo latinoamericano dos mil quince. Instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la banda de honra pública condecorada con la estrella universal y título de nobleza universal meritocrática con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la noventa y tres honra de valores del género humano que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones dos mil dieciséis. La doctora Adriana Bellanowsky, cofundadora, vicepresidente y viceceo de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCEB, recibió la distinción a la trayectoria, gobernador Enrique Tomás Cresto, líderes para el desarrollo latinoamericano dos mil quince. FANCEB, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista, solo importa la conquista de imponer su propio yo. Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. Una cosa es aquello que uno dice y muy distinta a la que nos oyen decir. Todo depende de quien está escuchando, cada cual baila su tango y oye lo que quiere oír. Muy bien y continuamos con más Despertando Conciencia, un programa de FANCEB, Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad. Y estábamos escuchando a Palito Ortega con la voz de la verdad que, como todos los miércoles, nos está indicando que el bloque de la doctora Graciela R. Janowski ha comenzado. Muy buenas noches, feliz día del amigo para todos, desde lo más profundo del corazón, que la luz del Altísimo los guíe, los proteja y bueno, y que los guíe al fiel cumplimiento de su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, mirá, qué mejor para el Día del Amigo que compartir el mensaje del Secretario General para el Día Internacional de Nelson Mandena, un prototipo clásico de amigo de la vida. Al igual que vos, al igual que yo, anhelamos la libertad, disfrutamos estar en compañía de aquellos que, con corazón transparente y sincero, luchan por la libertad de sus iguales. Y justamente lo que sostiene el Secretario General de Naciones Unidas con relación al Día Internacional de Nelson Mandela, nos cuenta que representa una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la labor de una leyenda que encarnó los valores más elevados de las Naciones Unidas. Madiba era un ciudadano mundial modelo, cuyo ejemplo sigue guiándonos en nuestra labor encaminada a construir un mundo mejor para todos. Hoy, recordamos a un hombre de calma dignidad que alcanzó un elevadísimo logro y trabajó incansablemente por la paz y la dignidad humana. Nelson Mandela dedicó 67 años de su vida a propiciar cambios para el pueblo de Sudáfrica. Sus logros tuvieron un gran costo personal para él y su familia. Su sacrificio no solo sirvió al pueblo de su nación, sino que hizo del mundo un mejor lugar para todos en todas partes. Nelson Mandela nos mostró el camino. Ahora que las Naciones Unidas se disponen a aplicar la recientemente aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos tratar de seguir inspirándonos en el legado de Nelson Mandela de abnegación y profundo sentimiento de propósito común. Las Naciones Unidas se suman a la Fundación Mandela e invitan a las personas de todo el mundo a que el 18 de julio dediquen al menos 67 minutos de su tiempo a realizar una actividad al servicio de sus comunidades. Y nosotros somos más atrevidos si te decimos, no lo hagas solo el 18 de julio y tampoco por 67 minutos. Que tengas una parte de tu vida o tu vida consagrada al bien común, eso habla de la nobleza de tu espíritu y de la prioridad de tu corazón. Por sobre los egoísmos personales, sin olvidar que quien trabaja por el bien común, con toda sinceridad, también trabaja para sí mismo. Por eso destaca este comentario, este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, que el trabajo voluntario en favor de las personas y el planeta, ocupa un lugar central en el Día Internacional de Nelson Mandela, con cuyo tema, pasa a la acción, inspira al cambio, se pretende movilizar a la familia humana para que intensifique sus esfuerzos por construir un mundo en paz, sostenible y equitativo. Guía a un niño, alimenta a quienes pasan hambre, limpia y cuida tu medio ambiente, ayuda como voluntario en un hospital o un centro de la comunidad, sé parte del movimiento Mandela para hacer del mundo un lugar mejor. Este es el mejor homenaje que se puede rendir a un hombre extraordinario, que con su firme creencia en la justicia y la igualdad entre los seres humanos, demostró que una persona podía marcar la diferencia. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. Y bueno, estamos en este momento con unas visitas que realmente... De lujo. No solamente de lujo. Bueno, honran nuestro espacio del programa de Despertar Conciencia de FANCEB, Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad. Tenemos como invitada en el día de la fecha, ni más ni menos que a la embajadora Dorit Shavit, que es embajadora representante del Estado de Israel, y al doctor Víctor Carpio, que es magíster en Educación de Salud. Realmente nos sentimos muy, muy honrados por tenerte en nuestros estudios, doctor. Y también a la embajadora, ya estamos consiguiendo la comunicación telefónica. Nos ha concedido esta visita en un momento muy especial, porque ella ya está dejando su cargo y, bueno, realmente es muy importante que nos haya dedicado, entre todo el trajín de todo lo que está haciendo este tiempo, para poder compartir con nosotros temas realmente de interés para toda la comunidad. Te cuento, mientras se logra la comunicación, que ella nació en Jerusalén, es casada, madre de cuatro hijos y, aunque no lo creas, abuela de seis nietos. No parece. ¡Qué lindo! No parece. Bueno, su trayectoria realmente es sumamente importante. Directora General Adjunta para América Latina y el Caribe, en el 2003, del 2001 al 2003, directora de la División de Medio Oriente, Centro y Análisis Político, directora del Centro de Emergencias y Crisis, encargada del estatus de la mujer, cónsul argentina. ¿Pudiste ya lograr la conexión? Ah, muy bien. Entonces no la vamos a demorar más. Aquí estamos. ¡Hola! 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 ¡Hola, señora embajadora! ¡Sí, sí! ¡Ah, muchísimas gracias por atendernos en esta noche! Gracias por compartir nuestro programa. Bueno, por favor, sabemos que está pronta ya a dejar su cargo y estar de viaje y realmente es un honor para nosotros que nos haya concedido este tiempo. Embajadora, nos gustaría compartir su apreciación respecto a la evaluación de su gestión en Argentina. Realmente estoy en Argentina para finalizar mi carrera, que es bastante amplia y bastante rica. Y como embajadora, tenemos acá un grupo de embajadoras mujeres. Hasta recientemente me parece que habíamos 14. Ahora me parece que queda un poco menos, pero siempre para mujeres es un placer de tener esta red donde podemos realmente compartir nuestra experiencia. Porque cuando empecé mi carrera, hace casi 42 años atrás, realmente no había ninguna mujer embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Después de un año, tal vez había una, y los hombres siempre dijeron que tiene una mujer embajadora, entonces no hay problema. Entonces una mujer no es, como llamamos, token woman, solamente para calar nuestra boca. Y no conseguieron, no realmente lograron. Entonces realmente luchamos bastante para convencer a los hombres en la directoría que mujeres pueden hacer tareas diplomáticas y consulares de manera buena como hombres. Y con tiempo es que avanzó hasta que ahora somos 24 jefes de misiones diplomáticas entre embajadores y cónsules. Entonces estoy ahora saliendo del Ministerio satisfecha de este logro, a pesar de que me parece que la tarea es tener 50%. Hasta ahora somos más o menos 25%, un cuarto. Pero es mucho más que había en el inicio. Ya lo creo que sí. ¿Nos puede comentar algo acerca del video que estamos mostrando en este momento por nuestras cámaras de TV sobre la dirección que tuvo el derecho de la mujer en el Estado de Israel? Sí, desde me parece 98 hay en todos los ministerios una mujer responsable para el estatus de la mujer en este órgano. No es una tarea sola, es realmente agrega a otra tarea de otra posición en el ministerio. En este sentido, dos cosas vale la pena mencionar. En primer lugar, realmente participé durante casi siete años, participé en las comisiones de nombramiento de personas diplomáticas, tanto en Israel como en la sede en Jerusalén. Tanto en Jerusalén como en nuestras embajadas y consulados en el mundo. Y siempre luché para nombrar más y más mujeres. Ni en cualquier forma, ni todas las mujeres, pero mujeres que tenían realmente la experiencia y la sabiduría y los requisitos. Realmente luché para ellas y realmente logré bastante. Cuando entré a esta tarea no teníamos ninguna directora general adjunta, ningún departamento. Y cuando salí en 2012 para Argentina, había más o menos 35% de mujeres en posiciones bastante altas. Esa era una cosa. Otra cosa era realmente, no sé, responsable, o cómo decir, luchar contra el abuso sexual. Claro. Que tenemos una ley muy, muy avanzada en Israel y en los últimos años es difícil realmente. A veces es realmente una tarea difícil, especialmente para hombres, porque todas las reglas, todas las costumbres, de repente paró. Y los hombres deben realmente identificar o entender exactamente cómo cambió la ley, y cómo cambió la percepción que cada mujer tiene realmente su autonomía sobre su cuerpo. Y nadie se puede realmente ni tocar ni hablar de manera insulta. Entonces también fue una cosa importante y para mí fue interesante hacer esto. Especialmente cuando recuerdo que antes de viajar, antes de ser enviada a Egipto, había hombres que dijeron que una mujer, no solamente yo, una mujer no se puede trabajar en Egipto, porque sabemos que en general podemos decir que el estatus de la mujer en Israel es mucho más alta que el estatus de la mujer en todos los países árabes. Sí, acá dice que en 1989 a 1992 fue consejera política en la Embajada de Israel en el Cairo. Sí, es verdad, es verdad, realmente. Entonces, hoy en esa época oí todo tipo de exudes por qué una mujer no se puede trabajar en Egipto. Por ejemplo, algo muy infantil, debo admitir, porque fue un costumbre que la consejera política o consejero político también trabaja en la cooperación agrícola entre Israel e Egipto. Los hombres dijeron que una mujer no se puede trabajar en esta tarea porque no se puede realmente irse o caminar en el campo con tacos altos. Entonces, realmente es una cosa bastante infantil, entonces debería comprobar que tengo un par de zapatos más que una con tacos altos. También tengo entendido que el servicio militar israelí admite mujeres desde hace ya muchísimos años y donde usted también tuvo una muy importante carrera, ya que llegó al grado de sargento, ¿verdad? En primer lugar, es obligatorio, tanto para mujeres como para hombres, servir en el ejército de Israel. Desgraciadamente, hasta ahora tenemos que defender a independencia de Israel. Entonces, esta tarea casi sagrada, tanto de hombres como de mujeres. Y yo, como mi hija, realmente servimos en el ejército israelí con orgullo. Y es una cosa muy importante. Durante los últimos, no solamente, hace, me parece, 30 años, que hacemos una, intentamos convencer y logramos convencer que mujeres sí pueden realmente involucrarse en cada tarea en el ejército. O sea, que no solamente... Y ahora tenemos mujeres en todos los rangos, en todas las unidades, no hay diferencia. Y es una cosa muy importante para nosotros, para comprobar que a pesar de la diferencia, porque debemos decir, en voz alta, mujeres no quieren ser hombres, pero mismos interesen los mismos derechos. Claro. O sea, para que la audiencia lo pueda entender bien, no solamente las mujeres ocupan lugares de oficina o de asistencia médica, sino que ocupan lugares en el frente de batalla también. También, también. Entonces, en todas las unidades, si sea la Forza Aérea o la Marina, también. Ajá. Muy interesante. Y, o sea, que sin lugar a dudas, el lugar y el avance de la mujer en la sociedad israelí está llegando casi, se puede decir, a una situación de igualdad, a pesar de que todavía no es 50 y 50. Estamos haciendo un esfuerzo ahora, y vale la pena mencionar que la presidenta de la Corte Suprema es una mujer, la presidenta del Banco Central de Israel es una mujer, y también de varios bancos públicos, también tenemos, también, bastantes mujeres importantes en todas las profesiones, toda la sociedad civil está llena de mujeres con conocimiento, con sabiduría, con la posibilidad y la capacidad de hacer su tarea y su profesión de una manera excelente. Bueno, sin lugar a dudas, en la historia israelí también se ha reconocido la figura del matriarcado, ¿no? ¿De quién? El matriarcado en sí, de las mujeres, ¿no es cierto?, como Débora, que fueron profetas y que también se las reconoció como jueces y líderes, ¿no? Sí, sí, tenemos en la Biblia buenos ejemplos de esto, y me parece que es este tipo de desafío muy grande de la comunidad, pero no podemos olvidar que desde el inicio, desde la creación del Estado de Israel, mujeres disfrutaron y gozaron el derecho de votar y de ser electas para el Parlamento israelí, tenemos mujeres, judías, árabes en el Parlamento israelí, teníamos también una primer ministra judía, mujer, Golda Meier, conocida en Argentina, y tenemos bastantes políticas israelíes importantes hasta hoy, durante toda esta historia. Yo, sin decir mi edad, tengo el honor de haberla conocido personalmente en una reunión, y como yo era muy chiquita, me llevó upa de ella, en sus rodillas estuve sentada. Así que es una anécdota que no voy a olvidar, ¿no es cierto? Sin decir mi edad, pero... Y ahora vuelvo a Israel, y como realmente había mencionado, estoy saliendo, voy a jubilarme, y por supuesto voy a hallar alguna cosa para hacer para promover la estatus de la mujer en todos los lugares, porque me parece personalmente que es una cosa fundamental para una sociedad saludable. Ya lo creo que sí. Bueno, justamente en los objetivos de desarrollo sostenible que está proponiendo y promoviendo Naciones Unidas, el objetivo número cinco es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y ahí se sostiene que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer han avanzado en los últimos decenios, como usted lo estaba diciendo respecto de Israel, y el acceso de las niñas a la educación mejoró la tasa, también, inclusive en el matrimonio infantil, disminuyó, se hicieron progresos en la esfera de la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Disculpe. Sin duda, y ahora me parece que la ONU tiene interés en tener una secretaria general mujer, y hay algunas candidatas, una candidata argentina, y vamos realmente a apoyar a ella. Bueno, realmente le agradecemos muchísimo, señora embajadora, lo que ha sido la disposición de su corazón para poder en este momento, que me imagino preparando valijas, preparando todo en orden, para volver a Israel, así que me imagino lo que debe ser el trabajo que tiene, y habernos concedido este tiempo, realmente nos sentimos muy honrados. Bueno, le deseamos un muy buen viaje, que esperemos que haya sido realmente feliz el recuerdo de su estadía en Argentina, y bueno, le deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Chau, chau. Bueno, realmente sabemos lo que significa para una mujer, ¿no es cierto?, tener que levantar todas las cosas en la casa, y bueno, realmente este es un tema muy importante, porque justamente FANCEB está promoviendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es muy importante justamente el número 5, que es lograr la igualdad de género y empoderamiento a todas las mujeres y niñas, porque justamente la igualdad de género sigue siendo un desafío para los países de todo el mundo, y la falta de esa igualdad es un obstáculo importante para el desarrollo sostenible. Otro de los puntos es garantizar los derechos de la mujer mediante el establecimiento de marcos jurídicos. Es un primer paso para hacer frente a la discriminación contra la mujer. En el 2014, 143 países garantizaban la igualdad entre hombres y mujeres en sus constituciones, pero otros 52 países aún no habían contraído ese importante compromiso. En 132 países, la edad mínima legal para contraer matrimonio es la misma para hombres y mujeres, mientras que en otros 63 países, la edad mínima legal para contraer matrimonio es menor para las mujeres que para los hombres. La violencia contra las mujeres y las niñas viola sus derechos humanos y obstaculiza su desarrollo. La mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son perpetrados por su pareja. Los datos disponibles obtenidos de encuestas realizadas entre el 2005 y 2015 en 52 países, incluido un país de las regiones desarrolladas, indican que el 21% de las niñas y las mujeres entre 15 y 49 años habían experimentado violencia física o sexual a manos de su propia pareja en los 12 meses anteriores. Debido a la escasez de datos, aún no se incluyen estimaciones sobre los riesgos de violencia que corren las mujeres con discapacidad. Las mujeres de minorías étnicas y las mujeres de más de 50 años de edad, además de la trata de seres humanos que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, ya que el 70% de todas las víctimas detectadas en el mundo son mujeres. Es muy importante destacar que a nivel mundial la proporción de mujeres entre el 20 y 24 años que comunicaron que se habían casado antes de cumplir los 18 años disminuyó en un 32% en 1990 al 26% en el 2015. Las regiones en que el matrimonio infantil es más común son Asia Meridional y África Subsahariana. El porcentaje de las mujeres casadas antes de los 18 años es de un 44% en Asia Meridional y de un 37% en África Subsahariana. La proporción de matrimonios de niñas menores de 15 años también es más elevada en esas dos regiones y lleva al 16% y el 11% respectivamente. No obstante, las normas sociales pueden cambiar y de hecho lo hacen. Por ejemplo, la tasa de matrimonios de niñas menores de 15 años en todo el mundo se redujo del 12% en 1990 al 7% en el 2015. Aunque en sí existen disparidades entre las regiones y los países, la reducción más rápida del número de casos de matrimonio infantil en general se registró en el norte de África donde el porcentaje de mujeres casadas antes de los 18 años disminuyó en más de la mitad del 29 al 13% en los últimos 25 años. Sin lugar a dudas, es un porcentaje importante pero que por otra parte nos llama a una reflexión sumamente importante que tiene que ver con la calidad del reconocimiento de pares. ¿No es cierto? El hombre reconociendo a la mujer como un par más allá de las diferencias sexuales. Cuando me refiero a par, me refiero a la posibilidad de reconocer la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Muy bien. Estamos entonces a punto ya de ir a un corte para que Gerardo no se enoje con nosotros. Estamos justito, justito ahí. Muy bien. Seguimos entonces con nuestro otro invitado de lujo. Vamos a un corte, Gerardo, por favor. Queremos aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la deberemos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar Al yo Sobre las alas de la fe Sin más amor Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA punto com punto ar ECOYA punto com punto ar Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com La organización de las Naciones Unidas Ha reconocido a FANCEB El carácter de diversos estatus Estatus consultivo especial Ante el Consejo Económico y Social Estatus observador En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Asociados al Departamento de Información Pública Estatus observador permanente En la Convención Marco de Cambio Climático Estatus observador En la Convención para la Lucha contra la Desertificación Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad FANCEB es cofundador De la Comisión de Cambio Climático Ambiente y Desarrollo Sustentable Del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil De la Cancillería Argentina Mercosur UNASUR Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional En Entidades Sin Fines de Lucro Del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Entre otros Muy bien y continuamos con más Despertando Conciencia Por aquí por Ecomedios AM 1220 Y estamos en el bloque de la doctora Graciela Reyyanowski Como decíamos al principio Realmente con invitados de super lujo Vos imaginate lo que es tener un magíster en educación en salud ¿Qué es lo que no le podemos preguntar? No lo vamos a poner en aprieto Pero ya estamos listas con unas garras y dientes Ahí para preguntar y ver Bueno Querido doctor Víctor Carpio Realmente Gracias Un honor Gracias Graciela por la invitación a tu programa Me gustaría que nos cuentes ¿Qué haces? Sabemos que sos cirujano Sabemos que sos especialista en flebología Linfología Enseñanos No vamos a salir doctoras en medicina Pero nos gustaría que nos desaznes ¿No? Sobre todo en todo lo que es cultura de la prevención En las mujeres Que estamos de repente tanto tiempo por ahí O paradas en un negocio O sentadas frente a una computadora O estudiando Bueno, vos lo sabés mejor que yo Contanos Tenés una audiencia muy grande de mujeres Que te estamos escuchando Y hombres también ¿No? Bueno, en realidad es muy cierto Hoy en día la patología venosa Que es una de las patologías muy frecuentes Que se dan mucho más en mujeres que en hombres Tiene sus indicaciones Y especialmente tiene un enfoque en factores Que son factores desencaenantes Y en factores predisponentes Si bien sabemos que la insuficiencia venosa Es la incapacidad que tienen las venas De transportar sangre al corazón Que eso llamamos retorno venoso Esta incapacidad se va acrecentando cada vez más En ciertas enfermedades En cuanto a lo que comentaba En cuanto a los factores predisponentes Tiene que ver mucho con la genética Tiene que ver mucho con la genética En cuanto a los padres Abuelos Y también tiene que ver mucho con el sexo Se da más en mujeres que en hombres Como acabo de decir Por factores hormonales Se ha visto y está estudiado Que los estrógenos Las progesteronas Que son hormonas Que las mujeres las tienen Y obviamente el hombre tiene testosterona Son hormonas que generan vasodilatación venosa Y eso genera a su vez Una sobrecarga Y unas dilataciones Llámese en los periodos De su evolución De su ovulación O bien en los periodos de gestación Especialmente durante el embarazo ¿Sí? Y lo otro que se ve A mí disculpenme que te interrumpa Me habían comentado que era importante Por ejemplo Cuando las mujeres tienen esos problemas De problemas de circulación Que cuando se las va a operar De cualquier cosa O van a tener familias Se les coloque vendas elásticas En las piernas ¿Es verdad eso? Sí, sí En realidad El uso de las vendas elásticas O el uso de las medias elásticas Es una manera Es una forma de prevenir En cierta forma La dilatación venosa ¿Sí? Que siempre cuando los pacientes Tengan una predisposición Llámese la presión de varices La presión de alguna patología Que eso generaría obviamente Una sobrecarga venosa Una mayor dilatación Y al uso de la venda elástica Generaría una compresión de la vena Y un buen flujo venoso Para que este flujo llegue A la profundidad de la sangre El hecho de poner la venda elástica Es por las horas Que está en esta El sistema venoso Llámese la hora de cirugía Porque sea una hora Dos o tres horas Eso va a depender también Del tiempo Claro Y también el uso Aprovechando la pregunta Que me haces También el uso De las medias elásticas Están mucho más indicadas En aquellos pacientes También que Sufren ya De insuficiencia venosa Que tienen aquellos Várices crónicas Insuficiencia venosa crónica Que son las várices Que uno los puede ver En las piernas Y esto generaría Obviamente Una congestión venosa Y aparición de trombosis Entonces la finalidad Del uso de las medias elásticas Y la venda elástica Es evitar las trombosis O las flevitis Que son las complicaciones Que uno tiene ¿Y cómo se puede dar cuenta Una mujer O un hombre Por ejemplo Cuando es tendiente a eso ¿Qué tipo de análisis O cosas se tiene que hacer? Y otra preguntita Que va justo con eso Por ejemplo Yo soy madre ¿Cómo puedo descubrir Si mi hija Lo puede llegar a tener Anteriormente Que le suceda El problema Bien Cuando uno tiene un hijo O en este caso Una hija Y los padres Tienen insuficiencia venosa Y obviamente Se evidencia Se constata Con unos ecodoples Un estudio ecográfico Uno ve la dilatación La enfermedad de la vena Entonces uno tiene Predisposición A que se enferme Con el tiempo Entonces cuando uno Tiene familiares En el futuro Hay una cierta predisposición Para que esa vena Se enferme Eso va a depender Del tipo de vida Que nos lleva Por ejemplo Como decía Graciela Mucho tiempo parado En mucho tiempo Estar sentado Las exposiciones solares Los baños termales Que sabemos Que los climas Por ejemplo El calor dilata El sistema venoso Por eso es importante Que un paciente Que sufre De insuficiencia venosa No vaya A los baños termales Porque obviamente O reciba duchas Muy calientes Porque eso Genera más dilatación Y la pileta De natación La pileta de natación Puede ser siempre Cuando las temperaturas Sean por debajo De los 30 grados Y que tenga Una exposición Quizás de 15 minutos Pues volver a salir Y volver a entrar La finalidad es esa Que no tengas Más tiempo En exposición Del calor Obviamente Y eso favorecería Un mejor flujo Anoten chicas Anoten Con la pileta Igual las exposiciones solares Por ejemplo Uno va En verano Se expone al sol El uso De protectores solares Es muy importante Porque El hecho De no usarlos Generaría Una dilatación capilar Por eso Si ustedes Lo ven En las playas Ven todas las pilas Rojas Coloradas Entonces Eso significaría Que los capilar Están dilatados Y Si juntamos Todos los capilares Y esos capilares Por un momento Van a tener que Descargar Su sistema La sangre Va a tener que descargar Por una vena Por una vena Más cercana Y así está A la profundidad Lo que generaría Una sobrecarga venosa Y obviamente Al sobrecargar El sistema venoso Generaría Edema Hinchazón Dolor A meterse al agua Entonces Que está fría Claro Ahora Para que entiendan mejor Cómo es La dilatación venosa Es como un ejemplo Si yo tengo un caño Y ese caño Le pongo Le pongo Una manguera De carlin Obviamente Al abrir el caño La presión Del agua Me va a salir Porque obviamente El canal El tubo Es más angosto ¿Sí? Pero ¿Qué pasa Si a ese caño Le pongo Una manguera De bombero Veo que el flujo Es mucho más lento O sea que Al abrir el caño Obviamente La presión No va a ser Lo mismo Que una manguera De jardín Entonces Eso pasa Con el sistema venoso Cuanto más Dilatado Es decir La vena Más propensos Tenemos a que formen Trombos ¿Por qué? Porque el endotelio La capa que tiene La vena Ya está enferma Y eso genera Una turbulencia Y una aparición De trombos Y eso obviamente Con el tiempo Generaría ya Este Alguna trombosis O una flevitis Una inflamación De la vena Y obviamente Complicaciones ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Y cuál es la función De la linfología? O sea Como vos sos especialista Tiene que ver Este Con esos masajes De drenaje linfático Y todo eso Enso ¿En qué ayuda? ¿Cómo nos puede? O sea ¿Qué nos aconsejas En general? Bien Siempre cuando Cuando el sistema venoso Está comprometido En cierta forma El sistema linfático También lo está El sistema linfático Son conductos Muy pequeñitos Que acompañan A las venas Cuya función es Transportar la linfa Y en la linfa Tenemos proteínas Bacterias Un montón de elementos Que son importantísimos Que los ganglios Que son las estaciones Este Van a depurar Cierta forma Llámese Elementos Para que Así de esa manera Vaya transportando Hasta que Sea Utilizado Por el cuerpo Este Y muchas veces Estos sistemas Venosos Y junto con Los linfáticos Se generan Una hipertensión Venosa Y eso Trae como consecuencia Una Trasabasación O sea Una salida Del líquido Y Acompaña esto También el compromiso Linfático Que eso Genera también En cierta forma Una disminución De su flujo Y por lo tanto La salida De ese líquido Al espacio intersticial Le generaría edemas ¿Y cómo puede La persona Reconocerlo? ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Bien Los síntomas Más que síntomas Signos Los signos Es lo que uno Puede ver ¿Sí? Es el edema ¿No? Uno ve Que es la hinchazón Efectivamente Se aprieta y sale La manchita blanca Es la hinchazón Que cuando uno Hace presión Sobre la piel Deja una impresión Una impronta Del dedo Y eso habla De una retención Pero ojo Que muchas veces Esa retención Tiene que ver Por insuficiencias Cardiacas Por otras patologías O sea que saber bien Por falta de tomar agua También Puede ser también Porque a veces La filtración Del riñón Generaría también En cierta forma Una retención Y eso tiene que ver Mucho con las patologías Renales Pero en el caso Nuestro Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia? Que siempre es asimétrico ¿Sí? Eso es una gran Digamos Una gran diferencia Cuando vemos edemas Que una pierna es normal Y la otra Está edematizada O está Más ancha Hinchazada Ah, claro En un hinchazón Entonces hablamos De que hay una simetría Y esa simetría Nos lleva a pensar En dos cosas Que podemos tener Un compromiso Linfático O podemos tener Un compromiso venoso Con un compromiso Inclusivo Mucho más grave Que es la trombosis ¿Sí? Entonces eso sería Uno de los signos evidentes Pero ¿Cómo es la diferencia Entre una trombosis Y un linfedema Un edema? Es que la trombosis Genera dolor Cuando uno camina Apoya el pie Y genera dolor Entonces no puede caminar Mucho tiempo O trechos largos Que genera mucho dolor En cambio El linfedema No genera dolor ¿No? Edema Sí hincha la pierna Obviamente Y tiene una Algo muy particular Que cuando uno Va a acostarse O sea Va a descansar A la mañana Muchas veces Se deshincha Obviamente Pero no completamente ¿Sí? Siempre queda Algo de edema Así es En cambio La insuficiencia venosa Cuando tiene un edema Por insuficiencia venosa El hecho solo De levantar Los mismos inferiores O ponerse En decúbito Dorsal La reabsorción De los líquidos Es al 100% Entonces quiere decir Que las piernas Se deshinchan Completamente ¿Sí? Cuando vemos Que una pierna Está un poquito Más deshinchada Que la otra Se vemos Que hay un compromiso Linfático también Entonces que eso Es la gran diferencia Por eso que Si usted Una de las recomendaciones Que indicamos Los flebólogos Es que durante El reposo ¿Sí? Especialmente En la noche A veces Que pongan Unos taquitos En las patas De la cama Para tener Un poco Elevada El extremo Distal Para que de esa manera El retorno Menoso sea Mucho Óptimo Mucho mejor Se hace óptimo ¿Qué tal? Realmente Es importante Todo esto Y por ejemplo Las personas Que están muchas horas Sentadas delante De la computadora ¿No es cierto? ¿Hay algún tipo De ejercicio Movimiento Que tienen que hacer En las piernas O en los tobillos O no sé? Claro En realidad Una de las indicaciones Uno de los tratamientos Importantes En la insuficiencia venosa Es el movimiento Porque si nosotros No nos movemos El sistema venoso Que tiene Las venas Tienas valvulitas Que impulsan La sangre Hacia Hacia el Digamos En forma Hacia el extremo distal Perdón Que me trabé Este Claro Va como el retorno El retorno Al corazón Entonces ¿Qué pasa? Esa Esa válvula Que en este caso Tenemos un corazón En el miembro inferior Que es la pantorrilla Que cada vez Que uno camina Esa pantorrilla Se comprime El músculo Comprime Y impulsa Obviamente La sangre Ayuda a impulsar La sangre Hacia el corazón Hacia el retorno Entonces Lo primero que tiene que hacer Es obviamente Hacer un ejercicio Muy simple De flexión Y extensión Del pie ¿Sí? La flexión Una extensión del pie Generaría una contracción De la bomba Solo gemelar Que es la pantorrilla Y eso generaría Que el retorno sea mejor O sea Apoyar la parte De los dedos Y pararse de punta de pie Así es Eso es un ejercicio De punta de pie Como la bailarina De ballet ¿Sí? Uno se pone atrás De un respaldo De una silla Y se pone de punta Y luego baja ¿No? Así una ¿Cuántas veces? Lo puede hacer 15 Durante 10 minutos Aproximadamente 5 a 10 minutos El ejercicio Ya saben chicas Así es ¿Cuánto tiempo? Y lo puede hacer Cada 30 minutos Si es que estás mucho tiempo Trabajando O bien Cada hora Lo ideal sería Que hagas diariamente Entre una hora A 45 minutos Caminatas ¿Sí? Ajá Caminatas porque Al caminar Mejorarías mucho el flujo Porque estarías trabajando Esa bomba Estaría trabajando Permanentemente Y obviamente Mejoraría el flujo Y el retorno ¿Y cómo funciona En ese caso Por ejemplo La bicicleta fija? La bicicleta fija Y de la misma forma ¿Ah sí? De la misma forma Porque lo que estoy activando Es la bomba Del miembro inferior Y de esa manera Estoy favoreciendo Un buen retorno venoso Lo que sí Es otra cosa Importantísima Porque sería un tema Para extender también Es hablar sobre No va a ser la última vez Que te convoquemos Es hablar sobre Muchas mujeres ¿Viste? Es hablar sobre Los viajes prolongados Por ejemplo De ese tema Nos interesa mucho Ya que hoy en día Mucha gente hoy en día Viaja por Llámese Por vacaciones De invierno El hecho de que Realice O por trabajo Que en nuestro caso También obviamente El hecho de saber Solamente Que una paciente O una persona Sufre De insuficiencia venosa Que ya tiene varices Se observan las venas Tiene el riesgo De que haga una trombosis Del viaje Del viajero Que se dice Claro Esto sucede Llámese Porque una vez Que está En la cabina Aérea La presurización De la cabina Aérea Generaría Una dilatación Venosa Y el solo Hecho De que Hoy en día El avión Tiene asientos Muy acortados Muy cerca Claro Ese es ¿Por qué? Porque necesitan Mayor cantidad De pasajeros Obviamente Por una cuestión Netamente económica Entonces ¿Qué hace? Y moviliza A la persona O queda quietita Obviamente Y eso genera Una éstasis venosa Y si ya tiene Una enfermedad venosa Porque El endotelio De la De la vena ¿El qué? El endotelio Es una de las capas Que cubre O forma La vena Ya previamente Está enferma Y eso generaría Junto con la disminución A la presión De oxígeno Una dilatación venosa Y obviamente Eso Hace que El sistema venoso A la sangre Sea más La vena se dilate Y el flujo Sea más lento ¿Sí? Cuando Uno Llega al destino Y se produce La descompresión De la cabina Eso se dice Se produce Un colapso Ah Abrupto Que eso generaría Una Si ya se formó El coágulo Un disparo Digamos así Que se habla Que obviamente Se desprende Un émbolo Un trombo Y eso puede viajar Y generar Una embolia pulmonar Y obviamente A veces La muerte del paciente Como ha sucedido Casos Que llegando A su destino Están a 100 metros O a horas De haber llegado Y tienen desmayos Inconsciencia Y uno cree Que son desmayos Y en realidad Son una trombosis Y obviamente Una embolia pulmonar Que genera La muerte del paciente Wow Por eso es importante Que usen Medias elásticas Viajen con medias Y si tienen ya Patología venosa Que consulten al flebólogo Antes de realizar un viaje Porque de esa manera Estamos haciendo prevención Porque sería bueno Que se use Hoy en día Se usa anticoagulantes De bajo peso molecular Que son las separinas Que eso ayudaría mucho A hacer prevención Y obviamente A evitar que esto suceda Claro, claro Y discúlpeme doctor Pero hay algún tipo De ejercicio Que se pueda hacer En el mismo avión Después uno por ejemplo Tiene muchas horas De viaje Claro Porque muchas veces Sentado Uno ya le empieza A dorar las piernas Está tanto tiempo Lo bueno es que Una vez que se estabiliza El avión Obviamente puede Uno desprenderse Y caminar Lo importante Es caminar Durante todo el trayecto O hacer la flexión Extensión Que acaba de comentarle Que son la flexión Del pie O ser Inclusive levantarse Y hacer ese tipo De extensión De los miembros El hecho de caminar Ya la pantorrilla Contrae Y bombea El sistema No permite Que esté en éstasis Éstasis quiere decir Que está estancado Digamos que hablando Que obviamente Estancada la sangre Y eso generaría Un flujo muy lento Y favorecería La aparición del trombo Entonces si yo camino Y hago movimientos Durante ese viaje Obviamente Eso no va a generar Pregunta Y en un viaje largo Por ejemplo De 11 horas 12 horas ¿Cuántas veces O cada cuánto Es necesario Caminar O hacer esos ejercicios? Y sería bueno Que lo hagas Cada media hora ¿Sí? Cada media hora O cada Inclusive A la hora Si los viajes Son largos Claro Muy importante Hay varias preguntas Acá ya Sí, hay muchas preguntas Y si uno es una persona Que no tiene Antecedentes De tener un problema Venoso ¿Igualmente hay que usar Esas medias Que usted está diciendo? Sí, sí, sí Yo creo que Es una forma De prevenir ¿Sí? El solo hecho De estar Por ejemplo Al realizar Estos tipos de viajes La presurización Del aire O sea De la cabina Eso reduce En cierta forma El flujo Y dilataría Dilate el sistema venoso Eso es por un mecanismo Físico Entonces Claro Entonces Y por otro lado Muy importante La pregunta Que me hizo recién Porque Hay algunas enfermedades Que son enfermedades Hematológicas Que uno no lo sabe Que predisponen A la aparición De trombos Y son las enfermedades Fosfolipídicas ¿Cómo? Sí Son enfermedades Que tienen en la sangre Que por factores O déficit Factores de la coagulación Favorecen a la aparición De trombos ¿Sí? Entonces Muchas veces Hay mujeres Que viajan Y no tienen Ningún tipo De antecedentes De varices Pero aparece una trombosis Entonces yo creo que En ese sentido Hay que estudiar Y hay que tener Mucho cuidado Porque hay enfermedades Que no están estudiadas Obviamente Y esto puede generar Enfermedades Y obviamente La trombosis Y la aparición De la enfermedad Por ejemplo Si una persona Sabe que tiene que hacer Un viaje largo En avión ¿No es cierto? ¿Le conviene hacer Los análisis Antes de salir De viaje? ¿Cómo? ¿Qué asesoramiento Le darías? Bien Ante A una persona Que viaje? Lo importante Lo importante es ver Si tiene antecedentes Venosos ¿Sí? Primero si Si tiene válices O tiene antecedentes Ya previamente De alguna flevitis Una inflamación De la vena O si tuvo un problema O si tuvo un problema De un trauma Un trauma Un golpe En los miembros Que ha generado Por ejemplo Un hematoma importante Sería bueno Hacer un ecodopler Venoso Este Y de esa manera Vamos a descartar ¿Sí? Y dar un diagnóstico De que sistema venoso Está enfermo ¿No? Y de acuerdo a eso Uno Hacer las prevenciones Adecuadas Y los tratamientos Adecuados Porque si yo veo Que tengo un paciente Que tiene válices Que tengo válices En ambos miembros Inferiores Y no uso Medias elásticas O no tengo prevención Yo tengo un riesgo De que me haga un 80% O una trombosis Superficial O una trombosis venosa Profunda Con el riesgo De que esta trombosis Genere una embolia pulmonar O sea que Es importantísimo Si ustedes Aprovecho Esta ocasión Si alguien me está Escuchando Obviamente Hay personas Que están Que están enfermos Y tienen insuficiencia venosa Y tiene válices En los miembros inferiores Sería recomendable Que hagan un control Con su flebólogo Para que haga Las indicaciones Correctas Y obviamente El tratamiento De prevención Correcto Para que evitemos Este tipo de compromisos Inclusive Si tienen que hacer Un viaje en micro De 4, 5, 6 horas También Llámese El riesgo se da más En los vuelos En avión En avión En vía aérea Que en terrestre Pero igual Los terrestres No dejan de suceder También sucede En trombosis Pero lo bueno Es que Uno puede Ambular Uno puede Tener mayor movimiento Uno puede estacionar Y puede caminar Claro Hacer algún tipo De actividad Que se puede realizar Con facilidad En cambio En el avión Es muy difícil Están medio limitados A hacer un tipo de actividad Sí, sí, sí Inclusive Hay algunas Hay algunas empresas Este Que tienen un lugar especial A ver Tan solo es Tan solo es Este Informarle Que tiene insuficiencia venosa Y los llevan A unos asientos Que tienen Muy reclinables Y este Y van Y obviamente Ocupan ese tipo De asiento Ah, mira Que interesante Tenerlo en cuenta Puedo hacer una consulta Doctor A partir de qué edad Tendrían que usar Las medias Y en caso Que viajares con niños En Qué ejercicio Le puedes hacer Porque se le puede hacer Porque me supongo Que a los niños También se ve afectado O no En el tema De las venas En realidad En los niños No tanto Se da más En En Personas Mucho más Digamos De grandes De mayor Este De edad Digamos Genera Genera patología Más Más frecuente En adultos En adultos Que en niños Si aparece en niños Obviamente que hay que estudiar Algo más hematológico Pero si Si fuera Será más en patología Más en el adulto Y en cuanto Tanto hombres como mujeres Tanto hombres como mujeres Por ejemplo Los hombres Hablamos un poco de los hombres Los hombres por ejemplo Que tienen algunos trabajos Como ser La gente de seguridad Los policías ¿No? Son los que están Mucho más de pie Y a veces están Horas de pie Sin movilización Generaría una Insuficiencia venosa Una dilatación de las venas Y la aparición Obviamente De esa De esa patología Este Por otro lado El hecho de que Este Viajen en avión Y tengan Sean jóvenes ¿Sí? ¿A qué edad? Yo diría La edad Propicia Es a los A los 18 años 15 años Porque he visto también Patologías en niños O sea Niños digamos De 13 años 12 años Que ya vienen Ya por una Malformación venosa ¿Sí? Claro Es genético Es genético Vienen a veces Con ciertas Malformaciones Venosas Y eso Generaría La patología Que eso es un tema Muy amplio También para hablar Pero este En cuanto a lo que Se da más Se da en jóvenes Que llámese a los 16, 17 años Sería ideal Que usen las medias Ya elásticas Porque apenas uno Tiene actividad física O tiene movimiento Eso generaría Una buena prevención El uso De medias elásticas Una preguntita Doctor Una persona obesa Hombre o mujer ¿También Es prospenso? Claro Cuando Cuando hablábamos En principio Hablaba yo De factores Predisponentes También están los Factores desencadenantes Y cuando hablamos De factores desencadenantes Tiene que ver mucho El sobrepeso ¿Por qué? Porque el sobrepeso Obviamente Generaría una mayor Hipertensión En el sistema venoso Y por el mismo peso Obviamente Y no solamente eso Sino por el sedentarismo Porque un obeso Es sedentario No se mueve Entonces eso generaría Obviamente La aparición de varices Por eso el hecho De no moverse mucho También tiene que ver Con las ropas ajustadas Por ejemplo Hay algo que les voy a decir A las mujeres Mujeres usan mucho Las calzas ¿Viste? Los pantalones muy ajustados Y muchas veces Los pantalones ajustados Porque uno Lo usa por la moda Pero se ha visto Que la presión El solo hecho de presionar Los capilares Que son muchos más superficiales Ya está afectando El sistema venoso Entonces Eso es Es importantísimo Por eso es importante Que usen ropa más holgada Más sueltas Te cuento doctor Que las calzas Así de legra No son tan ajustadas No son tan ajustadas Pero igual Este Los jeans Se han ajustado Los jeans Los jeans También Obviamente Eso generaría Este Todo lo que Lo que tenga Algún tipo De presión En las zonas Obviamente Los cintos O ropas Que son muy ajustadas Como acabamos de repetir Eso generaría Una disminución Del flujo Especialmente A nivel pelviano Estamos hablando Ya De unas venas Mucho más profundas Y eso generaría Una hipertensión Que eso sería Una hipertensión Inclusive pelviana Que eso se llamaba Enfermedad pelviana Que eso es otra patología Más que es amplio Para hablar Y eso obviamente Presentaría Otro tipo de sintomatología Otra preguntita Otra preguntita También yo he visto Las chicas de hoy Usan esos tacos Tan altísimos Que se pueden Torcer las piernas Eso también puede producir ¿No? Mire Los tacos Generalmente Es una Una de las indicaciones Es el uso De calzado Que tengan Una altura Más unos tacos De 3 a 4 centímetros Es lo ideal Lo que sí Se ha visto Que aquellas personas Que usan Calzado Muy bajos No genera Un buen Trabajo A nivel De la válvula Que es La pantorrilla Lo que generaría Obviamente La aparición De dolor Pesadez Cansancio Y aparición De alguna dilatación Menosa Por eso se recomienda Que usen calzado De 4 De 3 a 4 centímetros Muchísimas gracias ¿Alguna preguntita más? Hay un montón Una lista Grandote Sí, yo quería preguntar ¿Cuál sería la actividad física ideal? Porque muchas veces En un gimnasio Una mujer hace musculación Y levanta determinados pesos Y si tiene una debilidad En las venas ¿Qué sería lo recomendable? Bien Lo recomendable sería No hacer ningún tipo de actividad Que implique esfuerzo Impacto Impacto Por ejemplo Lo ideal sería Caminatas O cinta O bicicleta fija Y Aguallín Aguallín Natación Natación Este Inclusive yoga ¿No? Algún tipo de Estreching Estiramiento Así es Estiramiento Y demás Lo que Lo que sí está Lo que sí recomendamos Que no haga Es Algún tipo de esfuerzo En cuanto Por ejemplo Levantar peso Con los miembros inferiores ¿No? Levantar peso O inclusive Los aparatos Que sirven De elongación Y demás Así que Bueno Todo ese tipo De ejercicios Implican mucho Bueno Realmente Como para cerrar Este Este bloque El objetivo Tres De los objetivos Desarrollo Sostenible Habla de garantizar Una vida sana Y promover El bienestar En todas las edades Y procura Garantizar La salud Y el bienestar De todos En todas las etapas De la vida El objetivo Aborda Todas las prioridades De salud Importantes Incluidas La salud Reproductiva Materna E infantil Las enfermedades Transmisibles No transmisibles Y ambientales La cobertura Sanitaria Universal Y el acceso A medicamentos Y vacunas Inocuos Eficaces Asequibles Y de calidad Para todos También pide Más investigación Y desarrollo El aumento De la financiación De la salud Y el fortalecimiento De la capacidad De todos los países Para reducir Y gestionar Los riesgos Para la salud Así que En cumplimiento Del objetivo Número tres Te vamos a volver A convocar Realmente Fue muy instructivo Y bueno A tomar nota Nuestra audiencia Toda la guía Que nos dio Nuestro doctor De cabecera Especialista El doctor Víctor Carpio Especialista En flebología Y linfología ¿Lo dije bien? Así es Muy bien Y bueno Gracias Una vez más Y un compromiso Para nuestros colegas Y realmente La medicina Es una rama Muy linda Y especialmente La especialidad nuestra Ya que con Con el solo hecho De transmitir Y favorecer La educación Médica El hecho De transmitir Educar Eso generaría En muchas personas Una gran ayuda Porque se saben cuidar Van a saber cuidarse Y eso es un gran Un gran aporte En lo que es La relación Médico-paciente Ya lo creo que sí Por cuestión de horario Chau chau Muchísimas gracias Y seguimos Con más fans Y en el capítulo Que viene De la novela De fans Seguimos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez Muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en EcoHD punto com punto ar EcoHD punto com punto ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte La doctora Graciela Reyyanowski Cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina de las Naciones Camino en la Verdad FANCEB Diplomada en Harvard University John Fitzgerald Kennedy School of Government En estrategias de gobierno Diploma y medalla de oro dos mil nueve Del Comité de Recompensas de la Unión Europea Integrado por la Liga Universal de Bien Público París Francia En asociación con la estrella cívica y la estrella europea A la dedicación civil y militar de la Unión Europea Diploma de la Liga Universal de Bien Público París Francia Como delegada internacional a cargo de Latinoamérica Reconocimiento de la Policía Federal Argentina Departamento de Seguridad Nacional Operaciones de Inteligencia Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales En la Ceremonia Anual dos mil nueve Distinción Juana Coslay Otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis Foro Nacional Ambiental dos mil once Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto Líderes para el Desarrollo Latinoamericano dos mil quince Instituido por el Honorable Senado de la Nación La Federación Argentina de Municipios La Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales Y Club Shalom Ha sido investida Con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal Y título de Nobleza Universal Meritocrática Con el Rango de Eminencia E inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano En la noventa y tres Honra de Valores del Género Humano Que realiza el Consejo Superior de Eminencias De la Nobleza Universal Meritocrática Con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad Y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones dos mil dieciséis La doctora Adriana Bellanowski Cofundadora, vicepresidente y vice CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCEB Recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto Líderes para el Desarrollo Latinoamericano dos mil quince Instituido por el Honorable Senado de la Nación La Federación Argentina de Municipios La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom Muy bien y continuamos con más Despertando Conciencia Un programa de FANCEB, Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad por aquí por Ecotmedios AM1220 Y como todos los miércoles Tenemos para vos la radionovela De FANCEB De la mano de la doctora Adriana Bellanowski ¿Cómo se titula nuestra radionovela de hoy? Una verdadera amistad En conmemoración Del Día del Amigo Vamos Gerard Con ustedes una nueva presentación de FANCEB Art Show Dirección General Doctora Adriana Bellanowski Día del Amigo 20 de Julio, Argentina El Día del Amigo propone celebrar la amistad Tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad Que se había instaurado en Paraguay el 30 de Julio de 1958 Es festejado en otros países latinoamericanos en diferentes fechas En Brasil, Uruguay y Argentina La propuesta más difundida Es la del Día que el Hombre llegó a la Luna 20 de Julio de 1969 La iniciativa para el establecimiento De un Día del Amigo internacionalmente reconocido Tuvo un antecedente histórico Llamado Cruzada Mundial de la Amistad Que fue una campaña en favor De dar valor y realce a la amistad Entre los seres humanos De forma que permita fomentar la cultura de la paz Fue ideada por el Doctor Ramón Artemio Bracho En Puerto Pinasco, Paraguay En 1958 A partir de dicha idea Se fijó el 30 de Julio Como el Día del Amistad El Doctor Ramón Artemio Bracho Nació en Paraguay En la ciudad de Quindy El 8 de octubre de 1924 En 1951 Egresó de la Facultad de Ciencias Médicas De Asunción Con el título de médico cirujano Desde el año 1971 Al 1998 Ejerció como médico militar asimilado En el Ministerio de Defensa Nacional Y en el Hospital Militar Central Retirándose con el grado de Coronel de la Nación En Argentina El Doctor Enrique Ernesto Febraro Oriundo de la ciudad bonaerense De Lomas de Zamora Que en mérito a su iniciativa Es la capital provincial de la amistad Por decreto municipal Y además Sede de la Asociación Mundial Para el Entendimiento Profesor de Psicología Filosofía Historia Músico Mazón y odontólogo Socio fundador Del Rotary Club Del Barrio San Cristóbal Y del Barrio 11 De la Ciudad de Buenos Aires Creó el Día del Amigo Después de enviar Mil cartas A 100 países De todo el mundo De las cuales Recibió 700 respuestas Luego de ver que Al alunizar El Apolo 11 El 20 de julio De 1969 Por primera vez en la vida Toda la especie humana Estaba unida 30 de julio Día Internacional de la Amistad Instituido por Naciones Unidas En su resolución A barra 65 barra L punto 72 27 de abril de 2011 65º periodo de sesiones Tema 15 del programa Cultura de Paz Argentina Armenia Australia Azerbaiyán Bután Estado Plurinacional de Bolivia Brasil Chile Costa Rica Cuba Ecuador Egipto El Salvador Eslovaquia Eslovenia España Fiji Filipinas Finlandia Georgia Guatemala Guyana Honduras Hungría Italia Jordania Luxemburgo Nicaragua Pakistán Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Perú Portugal Catar Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte República de Moldova Rumanía Rumanía Samoa Surinam Turquía Uruguay y República Bolivariana de Venezuela Día Internacional de la Amistad La Asamblea General Recordando las metas y los objetivos de su declaración y programa de acción sobre una cultura de paz y el diseño internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-2010 Así como todas sus resoluciones pertinentes Reconociendo la pertinencia y la importancia de la amistad como sentimiento noble y valioso en la vida de los seres humanos de todo el mundo Teniendo presente que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y presenta una oportunidad de tender puentes entre las comunidades honrando la diversidad cultural Afirmando que la amistad puede contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas por promover el diálogo entre las civilizaciones, la solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación Convencida de la importancia de implicar a los jóvenes y a los futuros líderes en actividades comunitarias encaminadas a fomentar la inclusión de las distintas culturas y el respeto entre ellas Promoviendo a la vez la comprensión internacional, el respeto de la diversidad y una cultura de paz de conformidad con la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz Observando que en muchos países se organizan cada año actividades, iniciativas y actos relacionados con la amistad 1. Decide designar el 30 de julio Día Internacional de la Amistad 2. Invita a todos los Estados miembros, las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y regionales Así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las personas A celebrar apropiadamente el Día Internacional de la Amistad de conformidad con la cultura y otras circunstancias o costumbres apropiadas de sus comunidades locales, nacionales y regionales incluso mediante actividades educativas y de concienciación pública 3. Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados miembros y organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas Historia de una verdadera amistad Esta es la historia de un grupo de mujeres que unidas pudieron demostrar lo que es una verdadera amistad Cada una de ellas creía que sus vidas tenían distintos propósitos Pero sin embargo, aunque ellas todavía no lo habían percibido conscientemente una fuerza mayor ya las había unido en un mismo destino Más allá de su conciencia, todo tenía su tiempo Durante la velada de una importante conferencia de capacitación e integración de un renombrado grupo internacional Después que el anfitrión cerró la presentación al público y agradeció su participación invitó a los presentes a degustar un sabroso ágape Entre ellas estaba Sofía, reconocida jurisconsulta y visionaria estadista internacional Beatriz, consultora estratégica, además productora literaria y artística También Andrea, productora musical, cantautora profesional Viviana, economista y consultora de multinacionales Roxana, técnica en informática y diseño gráfico Y Guillermo, reconocida empresario y defensor de los derechos humanos Grandes personalidades, todos ellos Internacionalmente reconocidos como eximios, conferencistas y asesores de gobierno Magnates empresariales Todos y cada uno de ellos tenían grandes virtudes Pero hay una en particular que siempre marcaba la diferencia Sofía Por la templanza de su exquisito liderazgo Al tomar decisiones Tanto en momentos álgidos Como en tiempos de paz Sus acotaciones Siempre provocaban Un particular silencio Entre su audiencia Invitándolos Dulcemente a la reflexión Y así comentó Estuve analizando Y la verdad Podríamos unir nuestras actividades Para desarrollar los proyectos Que estuvimos planteando en nuestra última reunión Sobre la importancia de priorizar la revalorización de la ética Respecto de la visión estratégica global Ya que nos compete a todos Como seres humanos evolucionados Debemos tener una conciencia planetaria Cósmica Todos habitamos en este único planeta Por ahora Y en consecuencia A todos nos compete un común denominador La responsabilidad social, moral De la ciudadanía global Invertir nuestro tiempo en el bien común Es invertir el tiempo en nuestra propia solidificación como estados Como sociedad toda intersectorial Como ciudadanía global Ya que nos guste o no Estamos todos, pero absolutamente todos, interconectados Y no actuamos en desmedro de otros Sino de nosotros mismos ¿No les parece? ¿Les gustaría unirse a esta epopeya? Beatriz ¿Vos qué opinás? La verdad es que estoy de acuerdo Me parece una propuesta excelente Ayudaría a la sociedad toda A mostrarles los valores éticos y morales Que ciertamente ya están en crisis a nivel global Ya ni los acuerdos más elementales se respetan Sí, Sofía Quiero hacer algo al respecto Contá con mi equipo de producción, teatro y cine ¿Qué opinás Andrea? ¿Te unís con tu productora también? Es una idea genial No solo yo Sino también todos deberían unirse para complementarnos Y eso traerá gente de todos los niveles sociales Nuevos talentos que se vean identificados con la propuesta Es cuestión de idear una ingeniería sosteniblemente sustentable Como ustedes saben Que se sostenga en el tiempo y se autoabastezca Y sí, seguro que lo vamos a lograr Es más, tengo algunas letras de canciones que ya las puedo adecuar Estoy muy entusiasmada con la idea Excelente, ya me pongo a trabajar en eso A medida que el grupo iba profundizando en la proyección de la propuesta Se iba agudizando la visión Paralelamente surgían nuevas propuestas y adhesiones Viviana no podía quedar afuera de este proyecto Al que se sintió atraída Y contundentemente exclamó Sí, es interesante, muy interesante Y pensándolo bien, conforme al área que me compete Yo puedo aportar en administración, en contratos nacionales, en los internacionales Y aún más, hablaré con mis socios de empresas multinacionales para que apoyen este proyecto Y Roxana interrumpió sugiriendo No se olviden de la importancia de las tecnologías respecto de la responsabilidad social y moral empresaria Sobre todo en los sistemas de alerta temprana A efectos de mitigar las consecuencias de las catástrofes originadas por el cambio climático Eso es una producción responsable para priorizar el bien común Además, tenemos que concientizar a la gente por todos los medios que podamos Eso también es alertar para la prevención Y lo técnico tiene que estar a disposición Y mi técnica administrativa tiene que estar alerta también para servir a ese propósito Hay que poner cabeza y voluntad para entender la motivación innovadora De nuevas estrategias de comercialización empresarial No podemos ser empresarios ni ciudadanos avestruces La comercialización basada en la evolución preventiva ciertamente va a salvar vidas Y no nos olvidemos de la salud Es muy importante proteger la salud integral Me refiero a la calidad de los alimentos, de los medicamentos A la calidad de los materiales tanto de la construcción como de la vestimenta Para que no produzcan, por ejemplo, alergias En los maquillajes, en la cosmética en general Y también debemos proteger la madre tierra Advirtiendo sobre la engañosa producción de los transgénicos y sus efectos Sobre la tierra, la salud, el medio ambiente, el agua Los alimentos de los animales que luego comemos, etc Eso también es técnica de alerta temprana Sí, pero si ustedes piensan dedicarse a eso ¿Qué espónsores la van a apoyar? ¿Y qué va a pasar con mis ganancias? Guillermo, lo que crees que vas a ganar en enriquecerte Lo vas a gastar después en tu propia salud Es un engaño, es una trampa Y además va a hacer caer a todos tus seres queridos también Porque por un lado, puedo decir que se le reparte comida a los más necesitados Pero si es transgénica, a un montón de gente se le daña la salud Como también ocurre con los herbicidas, los fungicidas, etc Y yo no quiero ser cómplice de un lento genocidio silencioso Tenés razón, Sofía, y eso también es una alerta temprana Yo quiero colaborar salvando la mayor cantidad de gente posible Tenemos que ayudarlos a abrir sus ojos, sus oídos, el entendimiento y el consciente Sí, pero si no tienen plata para hacerlo ¿Qué me estás insinuando? ¿Que solamente se puede obtener aportes por medios non santos? No, no necesariamente No los veas como non santos Sino como ingresos más rápidos Y, por el otro lado Sí, pero a costa de qué Yo no quiero ser parte de eso Estoy de acuerdo con Sofía En ese momento, al escuchar la sabia reflexión de Sofía Todos los oyentes asintieron con ella en realizar tan noble proyecto Entonces, hubo un breve silencio Y Guillermo, reflexionando, dijo Tengo que reconocer en mi ser interior Que tanto vos, Sofía, como nuestras amigas tienen razón Y en consecuencia, decido unirme a la visión Cambiar de postura Pero en esta oportunidad Lo hago desde la plena convicción Yo tampoco quiero ser cómplice De un lento genocidio silencioso Ciertamente entendí Por qué gran parte de la humanidad Consentirá en que esta visión Es verdaderamente una epopeya La ciudadanía global deberá Por el bien de toda la humanidad Tomar conciencia Y la iniciativa decididamente Debiera ser un éxito inigualable Que impacte a todos los hombres y mujeres De buena voluntad Que habitan nuestra madre tierra Porque sin lugar a dudas Ella es nuestra verdadera amiga Mensaje doctora Graciela R. Yanofsky Presidente Fan CB Gracias a nuestro verdadero amigo Aquel que se goza Por la docilidad de nuestro corazón Para autosuperarnos Que sabe imitar La fe de aquellos Que le superan en grandeza Porque su esencia Es la transparencia Es la plenitud de la verdad Y su decisión No está basada en su propia intelectualidad Sino en valores espirituales Sobre los cuales Edifica el cimiento De su diario vivir Y con su ejemplo Es quien alumbra nuestra vida Con amor puro y desinteresado Sembrando Semillas de amor Sin esperar nada a cambio Gracias Por darme el precioso regalo De tu amistad Gracias Gracias por aceptar Que hayamos estado juntos Durante este tiempo pasado Y muchas más Por permitirme disfrutar De la grandeza De tu enseñanza Desde hace tiempo Y por siempre En este día Nuestro anhelo es Que este mensaje No quede en el recuerdo Como un sutil intento De expresión de deseos De lo que En su caso Debería ser Hoy Nuestro anhelo es Que desde hoy Y por siempre Su continuo autoexamen Dignifique entre nosotros El profundo significado Del valor Que sustenta Nuestra propia dignidad Feliz día de la amistad Les desea La doctora Graciela Errellanovski Y equipo De Fan CB Agradecemos La participación De los siguientes Integrantes Por orden de aparición Del equipo De Fan CB Art Show Personajes E intérpretes Lectura De la reseña Histórica Joaquín Montenegro Voz en off Doctora Adriana Bellanovski Como Sofía Natalia Piña Como Beatriz María Julieta Piña Como Andrea Mariana Montenegro Como Viviana Vanessa Piña Como Guillermo Ariel González Lectura Del mensaje De la doctora Graciela Errellanovski Doctora Patricia R. Palazzi Guión Doctora Graciela Errellanovski Doctora Adriana Bellanovski Y Natalia Piña Investigación Doctora Adriana Bellanovski Y Natalia Piña Dirección De musicalización Y edición Natalia Piña Locución Claudia Palazzi Producción General Doctora Graciela Errellanovski Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia Todos los derechos reservados Muy bien y continuamos con más Despertando Conciencia ya en nuestros últimos minutitos Sí queremos aprovechar para compartir con nuestra audiencia porque hemos recibido la verdad un montón de llamados y preguntas avisándoles que el doctor Carpio va a estar con nosotros nuevamente el 17 de agosto ya lo comprometimos cerramos la puerta del estudio no lo dejamos salir hasta que nos dijo sí y bueno vamos a estar abundando justamente en el objetivo 3 de desarrollo sostenible que es todo lo atinente a salud así que ya estás comprometido en público quedó grabado el programa vas a estar con nosotros hablando sobre este tema nunca la dirección es Perón 4281 sexto piso 44 teléfono 4864 4444 repito 4864 4444 en algún horario en especial son todos los jueves de 9 de la mañana a 16 horas de 9 a 16 muy bien y para cerrar el programa gracias doctor por tu presencia ya perteneces al equipo de FANCEB vamos entonces a compartir estas palabras FANCEB destaca promueve y enfáticamente realza la importancia de disponerse a aprender a vivir en el marco de la sana convivencia pacífica y diversidad cultural que sin lugar a dudas refleja el particular carácter de la enseñanza que proviene del multifacético crisol de razas en el que convergen multitud de culturas y que en la cotidianidad de su pasar colorean y fortalecen día a día los valores éticos y morales que la sustentan dándonos a conocer el misterio oculto de la sabiduría estratégica de la verdad que está escondido desde los siglos en las porciones de cada cultura y de cada religión enriquecedor ejemplo de esperanza para multitud de pueblos que la añoran y que asimismo enaltecen el merecido galardón de la diplomacia preventiva seamos pues señores embajadores de paz fuente y punto de partida del verdadero desarrollo sosteniblemente sustentable para toda la humanidad si entendieron algo gloria a Dios aleluya señores Dios te bendiga patria mía esto ha sido es y será despertando conciencia el programa de la fundación argentina las naciones camino a la verdad que te compromete a escucharnos el miércoles que viene de 21 a 23 horas por eco medios AM mil dos veinte tu radio chau chau soñar con fan cv los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa despertando conciencia con las doctoras Graciela R Adriana Bellanowski y equipo fan cv por eco medios AM mil doscientos veinte míranos en vivo por eco tv a través de la triple w punto eco medios punto com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación eco medios para mayor información comunicate con nosotros a nuestro tel fax cero once cuatro cinco ocho seis dos dos nueve tres comentarios y sugerencias a nuestro email despertando conciencia fan cv arroba fan cv punto org punto ar o despertando conciencia fan cv arroba yahoo punto com punto ar sobre las alas de la fe sin más temores por vencer puedes llegar hay días